Mira, 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 que tomate, que tomate pa' subir por ahí. Traca, 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 mon amour. Bueno, ya solo nos queda el esquí escolar. Ya los hemos subido por ahí. Y venga, pa' abajo. Estáis viendo el bullock que hay al señor escolar. ¿Ya qué culito tiene? Para cascar nueces. Puro músculo. Escolar. ¿A qué sitios me traes, Copón? Frío hace, hostia. ¿Qué frío hace? ¿Dónde estamos? Kazmandú. Piedra Chub. Alpinismo. ¿La habremos cagado? Está la cosa un poco justa de nieve. Tío, luego depende de lo que sea, igual nos interesa. Bueno, veremos, ¿no? Sí, ya sobre la marcha. Vamos, vamos. No, no, bien. Nos vemos. No, no, no. clouds, no, no. Uf, álbum. Mira, 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 mira que tomate, que tomate pa' subir por ahí, traca, 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 mon amour. Es colada que se me... Joder. Ahora ha filmado. Por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y aquí empalmamos con la Norte Clásica. Y aquí el escolar ya por la Norte Clásica, vamos, le va a salir humo por el ojete. Bueno, primera dificultad de la jornada. El agujeraco este que tenemos aquí. A ver cómo lo paso. El escolar hasta me va a echar la cuerda. Estamos ya, eh. Está ya la cuerda. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.